Espera, ahora sí pa, sí paso pa. Récord presenta un podcast algo diferente, los becarios del deporte. Más abandonados que papá, solo las chivas. Las chivas. Imagínate que por fin ya llega un entrenador que tiene una nueva filosofía y que te dice voy a hacer las cosas distintas y a mitad del torneo te dice babalú, adiós, la neta no me interesas porque hay alguien mejor que tú. O sea, eso está todavía más triste que cuando te cortan por otra morra. Básicamente las chivas vivieron mi situación sentimental eterna. ¿Ah, sí? Básicamente. Y bueno, entonces, ¿ya nos puedes decir lo que se siente? Sí, o sea, está padre, o sea, digo. O sea, te dijeron tú eres el amor de mi vida y a la mitad de la relación te dijeron, ¿sabes qué? Yo es una morra que me va mejor, con la que me proyecto mejor en la vida. A un abato sí me cambiaron. No por un argentino, porque sería raro, pero sí. Y pues las chivas de por sí iban mal. O sea, se levantaron y me dijeron, puta, no le estamos armando. Y de repente, menos. O sea, pero objetivamente, a ver, a ver, o sea, si tú eres... Objetivamente las chivas deberían descender. Ah, ya, ya. Si tú eres entrenador de las chivas y eres argentino y quieres seguir creciendo en tu carrera y llegan y te dicen, a ver, te ofrecemos que vengas a dirigir al Boca Juniors, ¿dirías que no? Obviamente, ni lo pensarían. O sea, dirías que sí. O sea, estás en las chivas, de repente llega el Boca. ¡Ele Boca! ¿Qué haces? Nosotros ya ganamos. Nosotros sí ganamos. Ustedes nunca ganan. Aguántate. ¿Cuántos campeones del mundo tienen? ¡Rifamos la Play! Venimos a jugar y no tenemos ni boleto, pero esto es Boca, loco. Esto es Boca. Bueno, dirías que sí, entonces. Yo me largaría a Boca ayer. O sea, ¿sabes? Es que todos los que lo critican, todos dirían que sí. Pero nadie lo está criticando. A ver, estás en el equipo que no desciende porque no hay liga de descenso, güey. Y de repente llega Boca y te dice, vente, pues, ¿qué haces? Es como cuando te pasan con seis nada más porque vas a mi escuela. O sea, pero a ver, hasta Rick dijo, está mal que se haya ido, tu activismo no puede decir. ¿Andarías con un peor es nada? No. Ahí está. Qué fuerte. Ahí está. Qué fuerte. Las chivas son el peor es nada de la Liga MX, se dice y no pasa nada. Pues es como el MMC, mientras me caso. Párense, perros, eh. Anda y las chivas aquí, va. Sí, ahí, ahí nuestro amigo. ¿Tú se sientes triste de que se fue Gago y que te abandonó? ¿Sientes una traición? ¿Sentiste un palomazo a la mitad de tu conferencia de prensa llamada Vida? A ver, este, no triste, pero sí, sí da coraje, ¿no? Como las maneras que lo hizo, porque que se vaya está bien, ¿se entiende? Pero el negar, el mentir y darle vueltas, eso no me parece. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pudo haber dicho, ¿no? Pero estamos de acuerdo que eso es lo que dice cualquier persona que su pareja le estaba engañando. Justo es la palabra. Es que no se vale que lo hagan así, me había prometido cambiar. Pues es que, yo digo que no está mal cambiar de equipo, güey. Pues no, no está mal, pero a ver, o sea, creo que sí tiene un punto. O sea, pudo haber dicho, Gago, como la neta, de frente me voy a ir, porque pues es una mejor oportunidad para mi carrera profesional, gracias a Chivas por todo lo que me dio, o sea, nada. ¿Qué le dio? Pero me voy. Bueno, te voy a comer nueve meses. El problema es que dijo, dijo como, no, yo soy feliz aquí, nadie me ha contactado, no pasa nada, y de repente, pum, va la cachumba. A ver, pero es que si la cantas, la cebas. Ajá. También, o sea, el flaco tiene que quedarse chitón. Chitón. Va en la segunda entrevista y de repente dice, flaco, es que me voy a ir a boca, pues, ¿qué dices? No, pues ya chito. Pues no se va a ir porque la van a cebar. De acuerdo, eso es un buen punto, es algo controversial. Controversial tiene las Chivas, güey, o sea, no podemos echarle la culpa a la dirección técnica cuando las Chivas quitaron la liga del ascenso por las Chivas y los Pumas, y quien diga lo contrario, que me diga dónde nos vemos. Ajá. Pero eso sí, la verdad es que sí es triste, o sea, la situación para las Chivas sí es triste, se te va a hierro, se va a gago, o sea, al final todos sus entrenadores ya se había ido pa uno, siempre los están abandone y abandone. ¿Qué está pasando? Trajita tú más grande para revivir la afición por las Chivas y el flaco se nos ahoga a media cancha. Sí, la verdad es que sí, está muy triste para las Chivas. En el América estamos contratando aficionados, si quieren saber lo que siente ganar, ahorita estamos en un bache, pero en general cabe. No tan grande, es un bache. Esto no es busque real, papi. Mira, mira, es un bache, socavón en el que está la selección mexicana, que tiene que hasta rifar como, eso sí, te pagamos por ir, te pagamos por ir. Pero de la selección mexicana lo esperas. No lo esperas, o sea, no se supone que siempre llenaban los estadios y que era la gallina de los huevos de oro y no sé qué, y ahora ya ni siquiera, o sea, literal te están pagando por asistir. Es como, si tienes un boleto de 1983 que guardaste, te regalamos 15 pases, dobles. Ay, si quiero. Y cerveza. Ya no hay ni gente viva. Ya se ha ni existido, o sea. Ay, parte de mi herencia, de mi tatarachosno. Mira, saqué aquí este boletito. Algún día van a volver. Me dijeron que estaba loco. No, a ver, no creo, o sea, no lo hizo bien, pero tampoco lo hizo mal, güey. ¿Qué, la selección? No, Chivas, quería volver un segundo porque. Ah, pues es que ya, Chivas, ya chole. Y la selección, pues, ¿qué hay que pedir? A ver, la verdad es que sí hay una crisis en el fútbol mexicano. Estaba viendo los datos y en el partido colegial de fútbol americano entre Pumas y ahí Las Blancas hubo más aficionados en ese estadio que en los Juegos de Liga MX. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo? A ver, dime, ¿cuándo había pasado eso? Es que la situación económica del país no da para los accesos, Matt. No, no es cierto, se están valiendo mal. Pues sí, la verdad, la gente ya se cansó, ya se cansó de que nos estén dando un nivel que no está tan bueno. ¿No está tan bueno? Que no está tan bueno. Sí. Y eso solo en México, ¿no? También en Estados Unidos. Pues la MLS ya rompió el récord de asistencia. Lo está haciendo bien la MLS. O sea, la MLS va para arriba y nosotros vamos para abajo. Claro. Es que es una cotidiana de consponencia, sí, está mal. Pero, pues, ¿qué haces? Es que ellos no tienen equipos como el Puebla o el Juárez. Ah, bueno, pero tienen el, este, New England Revolution. Bueno, pero es que New England ha traído a lo mejor algo, por ahí, una joyita. Bueno, juegan en el mismo equipo, en el mismo estadio que los New England Patriots, el equipo más grande del NFL. Es una razón más que suficiente para ir. De acuerdo. Aquí, pues, bien. Aparte que los estadios en México están cayendo a pedazos. Pero la mayoría. El azul, por ejemplo. Solamente los aficionados del azul van al azul. A ver, pero, Seu, ¿qué le pides? Ni jugar pueden ahorita. Ni equipo. Parece fútbol canchero ahí cada que juegan los Pumas. Parece que sexto A está jugando contra sexto B. Total, la federación no hace nada para que ya vayan más aficionados y tampoco hace nada para castigar a los jugadores. Yo digo que es momento de que regamos la Liga MX. Pero tú, la verdad, o sea, regresando al tema de los castigos, ¿tú hubieras castigado al Tío Calorado? Sí, claro. Por andar mandando esos cosillos. Pero, por supuesto, eso es un petardo, güey. No puedes entrar un petardo en una sala, ahí, en una conferencia de prensa. O sea, que seas un petardo no te da chance de pensar petardo. No, los petardos no petardean petardeando. Petardeando. Me encanta ese trabalenguas. A ver, ¿lo puedes decir otra vez? Los petardos no petardean petardeando. Me encanta. Sí. No, ya fuera de broma, creo que sí, sí debió haber vivido una sanción un poco más grande. O sea, tampoco de que, ay, ya lo querían hasta mandar a la cárcel y no sé qué, o sea, tampoco. También hay riesgos, hacen un petardo, sí, 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 sí. O sea, sí hay gente que puede. ¿Nunca has visto el meme de piedra, papel, tijero, cuetón? No, no hay. ¿Cómo es ese? Nunca lo han visto, es de bien, mal gusto, luego se los mando. Pero sí hay gente que ha perdido dedos y hay que ha perdido. O sea, sí es algo peligroso. Claro. ¿Y Jurgendan se quemó? ¿Estás poniendo en riesgo a la vida de las personas que ni culpa tienen? ¿Se acuerdan de que Jurgendan en algún momento se quemó por estar jugando con pirotecnia? ¿En serio? Sí, claro. ¿Esa no me la sabía? Sí. Igual dice que no. Pero todos vemos ahí, ponemos las imágenes. Ah, insertemos aquí las imágenes. Claro, el meme que dije yo no. No, porque ya conociendo a Juanjo debe ser un meme que no se puede ver en horario estelar. Prendela, pa. Ay, ya se nos está descabechando aquí el Juanjo, o sea. Me flipa el pa, güey. Es que pa, así vamos a ir, o qué pa. ¿Así le dijeron a Cris Emedal? Es que también mi Cris, güey. A ver, don Pepe Aguilar salió del retiro prácticamente para sacar una rola, para decirle, mira, pa, con mi chiquita la de Taner. ¿Qué hace Cris Emedal para que don Pepe Aguilar te diga como palomita le vuelas, pa? Bueno, y después resulta, es que ¿sabes qué es lo que sí está triste de Nadal? O sea, que no solamente... Yo sí he llorado con canciones. No solamente que cambie de pareja, porque eso, pues, bueno, cada quien es libre de hacerlo, pero ¿cómo celebra a Ángela con la misma manera que celebró a Kazú? O sea, eso sí ya está súper triste. No, porque chance el güey se levantó un día y dijo, así me la mame, entonces la repitió, porque ahora sí está con lo flipado. Pero ¿no ves que cuando se casó con Ángela también fue a un lugar en donde había ido, era un lugar muy especial que había tenido con Belinda? O sea, como que le gusta repetir, o sea, como que lo suyo, lo suyo no es innovar. Tal vez está cerrando ciclos. Ok. No, bueno, ya me queda claro, pero ya no se ha rapado últimamente, ¿no? No, pero se trató la jeta. No sé qué es peor. Bueno, se los quitó, ¿no? Bueno, se los quitó. Se los quitó porque don Pepe Aguilar seguro le dijo, papito, aquí no. Cerrando círculos. Ciclos. Ciclos. El círculo es el de la película. Siento, mi teoría es que estamos siendo demasiado duros con todos esos güeyes. Ángel Aguilar cumplió 21, güey. Es un bebé. Christian Noel tiene como 23, o sea, es un crío. Y lo están juzgando como si tuvieran 57 años cada uno. A los 21 todos éramos un desprego, güey. ¿Pero de a poco tú celebrabas a todas tus exnovias de la misma manera? Yo las invité al mismo restaurante a todas juntas. ¿A todas juntas? Sí, a huevo. A huevo, a huevo. Lismo procedimiento. Así por eso estamos como estamos. El mesero me decía la tradicional. Por eso yo ya no confío en este género, de verdad. O sea, en el... ¿En el regional? No, en el masculino. En el reggaeton. No, yo nunca había llevado ninguna de mis morras, sexmorras, ni mucho menos. Pero yo creo que le están buscando demasiado, güey. O sea, es como, ¿cómo te atreves? Una vez le dijiste a Belinda un número y ese número resultaron ser las coordenadas del lugar donde te casas. Vayan a terapia, güey. Y ya. Y supérenlo. No, aparte, aparte de Cristian Nodal, pues pongamos que está engañando de esa manera a Ángela Aguilar, ¿no? Ángela Aguilar también le está engañando a poniéndose esponjas. Sí. ¿Cómo que esponjas? ¿No viste ese video? No lo vi. Es que siempre, cuando está como en un concierto, con todo el respeto absoluto a toda la familia Aguilar, los quiero mucho, salé con un tremendo equipo y la grabaron en el aeropuerto y bueno. ¿Y no está igual? No, hay de dos. O la alcanzó la delincuencia o no se estaba mintiendo. Porque le robaron todo. O sea, es como la versión, este, lo que esperas de Temu y te llega. Exacto. Sí se veía bien planisferio, la verdad. Con todo el respeto, no hablamos de cuerpos ajenos. Estamos hablando de las esponjas. Ajenos. Ajenos. La verdad. Ok, ok. Es una opinión. Y así como eres tan opinionólogo y tan crítico, tan sabedor, ¿qué opinas de lo que está haciendo Gael García con la máquina? Soy muy fanático del caballero Gael García Bernal. Y paso de primera, buena persona. Ok. Me gusta su trabajo. No he visto nada de la máquina más que espectaculares por todos lados. A mí me gustó la alfombra roja de la máquina. Había gente muy, muy nice. Muy nice. Estaba ahí Cari Correa, estaba el mismo Gael García, o sea, había gente del medio muy importante. Diego Luna. Estuvo Diego Luna, estuvo el mismísimo récord, o sea, al final, todos estaban ahí presentes. La crema de la crema. Los meros, meros petateros de la industria. La crema de la crema. A mí me gusta que Gael García esté haciendo cosas distintas, que esté dando opciones diferentes para el aficionado, que pues ya como ya no está viendo el fútbol y ya no está viendo a los estadios, pues ahora tiene otras cosas que ver como esta serie. O sea, clausuren el azul y pongan una pantalla para ver la máquina. Estaría padre, ¿no? O sea, que en lugar de partido de fútbol, sea como... Hagan un cine 360. No, pero la América ya se va a ir a jugar en todos los estadios de México. O sea, ya dijeron, ya dijo Santiago Baños. La gira del retiro. La gira. La gira del adiós. ¿Sabes qué? ¿Ves como los grandes artistas, o sea, por ejemplo, como Shakira ahorita, que va a tener su gira en todas las ciudades de México porque es grande y necesita como que todo el mundo la vea? O sea, pues igual el América, o sea, ¿sabes qué necesita? Necesita que todos los estadios de este país sientan lo que es tener un equipo tan grande como el América jugando en el terreno de juego. Juanita abandonó el chat. La neta. Pero no escuchaste mi ola a la América. Sí, claro. ¿Pero qué tiene que ver Shakira en todo esto? Pues un ejemplo. Ah, bueno, sí. ¿En qué lugar de la fila estás? Ya se me fue, ya por estar aquí hablando de Kazú. Yo sí creo que la América merece tener más espectaculares. Todos merecen poderlo ver jugar. Ah, ok. Todos merecen tocarnos. Sí, sí, sí. Exacto. Imagínate que estás, no sé, acostumbrado a ver siempre al Puebla, ¿no? Y que de repente dicen, ¿sabes qué? La América va a jugar en el estadio de Puebla. No, hombre. Imagínate tener a la América en un estadio tan grande como, o sea, más bien a un equipo tan grande como el América jugando en el estadio de Puebla. Va a estar top eso. La verdad, sí. Hasta que lleguemos a los venados ahí. ¿Al Juan Venado? Al Juan Venado. Ok. Bien. Yo estoy a favor de la gira de la América y ojalá que le vaya bien. Y ojalá y que deje de llorar y que empiece a facturar. ¿La América? Ya es momento de salir del bache, papi. Ya, necesitamos traer más jugadores, más perrones. ¿Ya? Más árbitros. Ya, a billetear al árbitro. Vamos a ganar, pero con trampa, aunque sea. Ya tengo mis boletos, amigos. Ya los tengo. Ya los tengo y ya los tengo. Con el código y todo. Se los mando. El otro día me mandaron un boleto por digital. Qué práctico es. ¿Es verdad? Está muy cool. Me gusta a mí también. Me llegó de que, tienes un boleto nuevo. Y yo, órale. En el metro. En el metro. No, porque en el metro, ¿sabes qué? Hay zombies. Eso me parece muy loco, güey. Muy loco. O sea, ¿cómo? ¿Pero sí era un zombie? No, porque los zombies no existen. No lo sé. ¿No los has visto en las ciudades de Estados Unidos? Sí parecen zombies. ¿No son los papás? No. ¿Sabes de lo que yo sí estoy muy preocupada? ¿Zombie close? Han visto que absolutamente todas las series de zombie, películas de zombie, los protagonistas tienen la misma camisa como gris o paja. A mí me preocupa que venga, o sea, como una invasión zombie y yo no tengo esa camisa. No estoy lista. ¿Tú crees que durarías? ¿Yo en una invasión zombie? Por supuesto que no. ¿Cuántos durarías? Un minuto. Es que me gusta pensar que sí duraría. Pero sí creo que duraría más, ¿sabes qué? Sí creo que duraría más yo en una invasión zombie que Juan en el ring con el canelo. No, el canelo sí me aguanta. Le aguanta un reúno al canelo. No le aguanta un reúno al canelo. Con el canelo, no. Con Checo Pérez. Ah, en las luchas. Ah, estaría buenazo, güey. A partir del día estuvo en las luchas, en la triple A le gusta, estuvo ahí rey misterio. La triple manía. Se intentó pasar desapercibido, pero güey es Checo Pérez. ¿Qué demonios? ¿Cómo vas a pasar desapercibido? Usó una máscara del rey misterio y dijo, güey, nadie va a saber quién soy. Pues sí, pero eso es el Checo. Usted me su papá, güey. ¿Sabes qué? Creo que Checo huele rico. O sea, va pasando Checo y va dejando su estela de olor, entonces es imposible no voltear y ver a Checo. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que huele como a Tlacoyito con Huitlacoche. ¿Y eso no huele rico? Claro. Pues por supuesto. Huele a las quesadillas cuando Doña Pelos acaba de encender el anafre. Uf. Antes del primer uno, dos, tresazo. Uf, chiqui. Yo me imaginaba algo más así como, inserte aquí la marca, bloquea Merrick, algo así. ¿Qué es eso? La loción esta súper famosa de d*** que usan los hombres guapos. Yo no uso esa díbulo. Sexes y sensuales. No, pues no. No, mi hijo, pues con razón. Yo uso la de espinoza paz. Con razón. No, se llama. Con razón tienes tantas anécdotas tristes con tus sexes. Un hombre normal. Se llama. Un hombre normal. Te la formas una botita dorada y todas las maneras, en cuanto me la pongo es una tsss. Todas esas veces que utilizan con dos dedos. Sí, sí, sí. Uf, uf, uf. Que me ponías acá. El típico. Y luego pones en el puñito y la haces así. Ah. ¿Para qué? Para mamar. Digo, ¿qué? Sí, o sea. Este es horario estelar, amigo. Entre Checo y el zombi, los dos son fáciles de ubicar. Sí, de acuerdo. Pero yo sí creo que duraría más en una invasión zombi yo que tú en el Canelo. No, no creo. Yo sí le aguanto al Checo dos rounds. Digo, al Canelo dos rounds. Por la cantidad de... Estamos hablando de dos millones de dólares. No dejo que me noquee nada ni nadie por dos millones de dólares. Habrá que probarlo. O sea, me hago así. Checo, digo, Canelo, tú que siempre ves nuestro podcast, que eres un asiduo seguidor. Eres un becario. Te invito a que invites a Juanjo. Dos rounds, güey. Por dos millones de dólares. Ni tú ni yo, pero puedo correr. De acuerdo. Ahora siento que corre más que yo, güey. ¿Seguro? O sea... O sea, tengo que correr seis minutos. ¿Seis minutos? Sí. Sí. Me imagino la idea. Aparte con un descanso de diez segundos. Ahí está. Sí. Metes más comerciales y ya te dan más descanso. Y nos volvemos la NFL. Sin llorar. Y dos millones de dólares. ¿Sabes? Es que lo que más me gusta es hacer dinero. Ajá. La verdad. O sea... ¿Y si apuestas? Ya, claro. De hecho, gané toda la semana pasada. Ah, sí. ¿Y dónde apuestas? En caliente.mx. Ahí hay más acción y más diversión. Es correcto. ¿Y me puedes dar así como tus tips para esta semana? No te los voy a dar yo. Te los va a dar Juanito y Mariana del futuro. Ah, Juanito y Mariana del futuro. Vamos allá. Llegar a la pared perforada solamente significa una cosa, Mariana. Nos mandaron del estudio para hablar de... Las apuestas del día. El billete. ¿Y sabes qué? Lo mejor que existe es apostar en caliente.mx. Porque allá hay más acción y más diversión. Y yo lo que quiero es que me digas en dónde voy a meter ese dinerito. Lo primero que yo haría es registrarme para que me den mil varitos. Ok. De antemano, sí. Por Adela. De ahí, Colombia contra Chile enfrentándose. Colombia pagando menos 200. Chile más 550. El empate más 300. Aquí, por amor al arte, yo diría que un empate. La verdad. Pero lo sensato es apostar a la Colombia. De acuerdo. Después de eso, México se enfrenta a Valencia. Al Valencia. Al Valencia. Al equipo. Ajá, al equipo. ¿Qué con eso? Pues ya ha tenido experiencia México con otros equipos. Normalmente pierde. Excepto con el Real Madrid que le ganó. México le ganó a Real Madrid. Pero yo creo que ahora con Valencia, yo me voy a ir con México. Yo me voy a ir con México. ¿Cuánto me va a pagar México? Menos 500. Menos 500. Después el empate más 265. Y ya Estados Unidos más 225. Y ahí te estás poniendo la verde. Sí, la verdad sí. Vamos con México. Sí, claro. Siempre con México. Todo eso y más para las apuestas de esta semana. En caliente.mx. Más acción. Más diversión. Ay, qué bonito. Es sincronizado. Volvemos con ustedes al estudio. ¿Cómo? ¿Somos los mismos? ¿Qué? Nah. Interesantes picks, ¿eh? Interesantes picks. Muy interesante. Le voy a meter billete. Yo también le metería dinero, la verdad. La neta es que gané dinero la semana pasada con puro empate. ¿Con caliente.mx? Es correcto. Pues bien, ¿eh? Me gusta. Gané alrededor de 1,300 pesos. Ah. Y ya con eso ya tenías aparte tu milpita, ¿no? Lo que viene siendo el billete. Yo por eso ya vine hoy alzado. Borra nueva, chamarrita, el tenis. De la paca. La paca, pa. ¿Sí o qué, pa? ¿Y bueno qué? No tengo más que contarte. Bueno, el concierto de los Killers estuvo brutal. ¿Estuvo brutal? Brutal. Sí se veía cool. Yo ayer fui a One Republic. ¿Sí se veía cool? Sí, estuvo cool. Sí se veía cool. Felicidades a One Republic por su conciertazo en México. Pues sí estaba lleno, ¿eh? No, estoy seguro. Te voy a decir. Son los que cantan la de... Es el partido de la Liga MX. Sí, exacto. Son los que cantan la de... Así, igualito. ¿Sabes qué fue el único momento incómodo? ¿Sabes qué fue el único momento incómodo? Que dijo, voy a cantar una canción que yo escribí para una de las grandes artistas de esta generación, a la cual yo admiro mucho, Beyoncé y todos así como... No cantes de Beyoncé, pa. No es buen momento para decirlo. Le pedimos permiso a Beyoncé para subir este podcast, porque no voy a hacer que... Que nos vayamos a tener problemas. ¿Viste que Jay-Z perdió un buen de seguidores en YouTube? Creo que ya... Como cuatro millones. Ya está abajo del millón, creo. Está cañón. Lo que viene siendo la cancelación. O sea, ya casi lo alcanzamos. Lo vamos a dejar atrás. Para que sepan, sepan dónde está el rigor periodístico. Por supuesto. Pero bueno, creo que ya no hay ningún otro tema. ¿Tienes otro tema? No. ¿Aquí en la redacción tienen algún otro tema? Quieren hablar de las chivas, Cruz Azul, Pumas, cumpleaños de la América, el más grande. ¿Quién cumpleaños? ¿Cuántos años cumple? ¿Qué? 108. 108 años. ¡Wow, mira! 108 siendo el equipo más grande de México. La cantidad de puntos que le sacamos a todos la liga pasada. Así es. La cantidad de goles de Henry Martínez. Bueno, hombre. Ya, pa. Vamos a dormir, pa. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mismo horario, mismo canal. Becarios del Deporte. Suscríbanse a Record. A todo. Y denos like, denos comentarios y saludos a sus jefas. Hola. Hola. No mames, pa. Record presenta un podcast algo diferente. Los Becarios del Deporte.